El plan especial de ventas denominado Buen Fin que se efectuó del 16 al 19 de este mes fue calificado como exitoso por parte de los comerciantes industriales y prestadores de servicios que hicieron ofertas y promociones en esas fechas según un balance presentado en la Cámara de Comercio de Mérida. El que menos resultado tuvo aumentó un 20% de ventas en ese lapso pero otros lograron el 50% e incluso el 100% de alza al grado que dio casos de mercancía que se agotó por la demanda. El balance también indica que el 40% de las ventas fueron hechas con tarjeta de crédito y el resto con pago en efectivo. Esto demuestra que la población no cayó en consumismo sino que gastó con moderación y planeó sus compras en esta promoción anual. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.